¡Hola Caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este maquillaje o para este tutorial les voy a hacer este maquillaje que está súper de moda en Instagram y en redes sociales, así súper colorido. Así que esa es mi versión de este maquillaje. Como ustedes pueden ver, yo ya tengo mis cejas hechas y voy a empezar con mis ojos. Lo que voy a pasar a hacer es aplicar un corrector en todo el párpado y lo voy a difuminar muy bien con el dedo, con una brochita o con una esponjita, dependiendo de cómo les quede súper fácil a ustedes. Disculpen el ruido del fondo, pero no tengo donde más grabar esta parte, así que bueno. Una vez difuminado este corrector en el párpado, voy a pasar a aplicar polvo suelto para sellarlo muy bien y que las sombras que voy a aplicar posteriormente se difuminen súper fácil. Voy a estar usando esta paleta de Atenea que me costó súper económica, vale $10,000 pesos y voy a tomar este tono morado y lo voy a aplicar como tono de transición. Vamos a aplicar las capas que queramos necesarias hasta que logremos la intensidad que nos guste. Yo apliqué unas tres o cuatro capas porque sí, este color es un poquito difícil de aplicar y de posicionar. Ahora voy a tomar este tono rosita y con este voy a difuminar un poquito más lo que es la parte de arriba para que no se vean líneas bruscas y también para que se vea un degrade súper bonito entre estos dos tonos o estos dos colores. Es importante que no apretes mucho la brocha contra tu ojo. Ahora voy a tomar este tono azul para darle un poquito más de profundidad porque no me gustó tanto como el tono morado como se aplicó así que voy a aplicarlo justo encima el tono azul. De igual forma lo voy a estar aplicando con una brochita para difuminar y súper súper suavecito para que se posicione súper bien. Aquí lo que voy a pasar a hacer es limpiar mi párpado y esto se llama cuenca partida o cut crease como ustedes le quieran decir. Entonces lo voy a estar limpiando con el mismo corrector que usé al inicio y es súper fácil, tómense su tiempo, tengan mucha paciencia para que les quede bonito. Aquí les digo que no necesitan que les quede perfecto pero si ustedes lo quieren hacer perfecto no hay ningún problema. Una vez tengamos ya limpio nuestro párpado vamos a tomar de nuevo la sombrita azul y vamos a aplicarla justo en la línea que queda entre el corrector y las otras sombras. Para darle un poquito más de profundidad y que se vea mucho más bonito no se preocupen eso no va a quedar tan mal y están haciendo mucho ruido los carros pero bueno ahora voy a tomar la sombra amarilla y lo va a aplicar en la zona del lagrimal como tres partes del párpado móvil es justo encima donde aplicamos el corrector de donde limpiamos y eso. Voy a pasar ahora a la sombra naranja y lo voy a aplicar justo en el medio seguido de la sombra amarillita no se preocupen si quedan líneas después vamos a difuminar por ahora solo estamos posicionando las sombras. Ahora voy a tomar una sombra verde y lo voy a aplicar justo en la parte que falta por aplicar sombras y como les digo no se preocupen ahora vamos a difuminar todo para que se vea mucho más bonito. Voy a pasar a la sombra negra porque aquí quiero darle un poquito más de profundidad así que lo que hice fue aplicarlo en el canto externo como en la V externa para darle un poquito de profundidad a este maquillaje. Aquí solo estoy posicionando las sombras y voy a pasar con la misma brochita que estaba usando al inicio y voy a difuminar todo muy bien para que se mezclen los colores. Aquí ya tengo todo difuminado y voy a tomar este glitter que es de la marca corporativo maravilla que es el Javive y voy a pasar a hacer lo de el delineado justo en la parte del cut crease donde se corta el párpado algo así. Y ahora voy a pasar a aplicar sombra negra de nuevo en las pestañas inferiores. Voy a pasar a retirar el polvo que ustedes habían visto que tengo, eso lo hice fuera de cámara pero es algo que ustedes me han visto hacer en muchos muchos videos. Voy a difuminar todo muy bien y voy a terminar de hacer mi rostro, aquí ya lo que me falta es hacer contornos y lo estoy haciendo con esta sombra de Sammy que me encanta muchísimo. Voy a terminar por fuera de cámara de aplicar rubor, iluminador, labial y todo eso es lo que me falta, pestañina y pestañas postizas. Y así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado muchísimo, no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Déjenme por favor en los comentarios si te gustó y qué nuevos videos quieres ver para la próxima semana. Bye! Chau!